Precisamente aquí en nuestro estado se decretó la alerta ante esta llegada de fuertes lluvias causadas por la tormenta tropical de Ingrid. Aquí la información. Protección Civil del Estado pidió a la ciudadanía estar alerta ante la llegada de la tormenta tropical Ingrid. El director de esta dependencia, Jorge Camacho, pidió a la ciudadanía tomar las medidas necesarias ante esta tormenta, que se prevé toque tierras nuevo leonesas este domingo. Bueno, la más importante en este momento, derivado de que el fenómeno está variando constantemente y sus diagnósticos y sus pronósticos están variando, es estar informado. Este es un momento en el que la población tiene que sintonizar las noticias, es un momento en el que la población tiene que en la mañana, tarde y noche estar escuchando los diferentes cambios. Pidió a los ciudadanos no acercarse a las corrientes de agua sin importar la intensidad de las lluvias. La segunda recomendación debida en el Estado de Nuevo León es no atravesarse las corrientes de agua. No importa si es inclón, no importa si es lluvia puntual, no importa de lo que se trate, la corriente de agua lleva tanta fuerza que va a arrastrar a su paso todo lo que se atraviese a ella. De acuerdo a Camacho, hasta este momento no hay suspensión de actividades, pero sí se contempla en aquellos casos que sea necesario. Con imágenes de José Franco, Susana Treviño, Noticieros Televisa.